En este video tutorial me gustaría enseñar cómo comprar un curso sincrónico de AtlasD. Estamos en la página oficial de atlasd.com. Ahora vamos al Learning Premium Training, formación Premium. Aquí tenemos varias opciones. La primera aquí habla sobre cursos sincrónicos. Si yo quiero tener el curso en tiempo real, aunque sea en línea, pero en tiempo real, pues seleccionaría esta opción. Pero ahora lo que nos interesa es ver cómo comprar un curso asincrónico. La verdad que este curso tiene una magnífica aceptación por parte de los alumnos porque ellos se quedan muy satisfechos teniendo la posibilidad de revisar sus videoclases las veces que quieran. Tienen acceso al curso por 30 días. Cada videoclase acompañada está con un test para repasar. Si recuerdo bien todo lo que tenía que aprender. Y luego también cuenta con unos 10 ejercicios. Entonces, si quieren consultar el programa completo, aquí puede pinchar y podrá ver el programa completo. Ver de qué consisten todos los módulos, cuáles son los objetivos de este curso, etc. Y ahora bien, si quiero comprar, aquí veo que tengo dos opciones. Sin apoyo y con apoyo. Así que el curso es el mismo, exactamente el mismo, los mismos videoclases, los mismos ejercicios. Pero, ¿qué pasa? Si opto por esta opción, que es más económica, y me surgen algunas dudas sobre mi proyecto. ¿Cómo codificar mejor mis datos? ¿O quiero que me revisen el ejercicio que acabo de hacer y me den retroalimentación? Si opto por esta opción, no va a ser posible. Mientras, si opto por esta opción, por supuesto que sí, tiene apoyo ilimitado por correo electrónico. Así que podría escribir un correo o 50 correos al día y allí estaríamos para apoyarle y ayudarle a resolver sus dudas. También tengo que ver si soy estudiante, profesor o otra cosa. Es decir, que yo si sigo estudiando, soy estudiante de licenciatura, de máster, de doctorado, seleccionaría esta opción. Si soy profesora, como yo, es mi caso, seleccionaría esta. Y si a lo mejor soy una trabajadora de alguna institución, del gobierno o lo que fuere, pues tendría que seleccionar esta opción. Como soy la profesora, selecciono el precio del profesor. Me lleva a la tienda oficial de Atlasti. Esta tienda es muy segura. Ahora, como me ha salido por defecto en inglés, voy a pedir que me cambie el español para que estara más cómoda. Para que voy a ver la tienda en inglés, si puedo tener en español, ya está. Y también puedo decidir en qué moneda quiero pagar. Si quiero pagar en euros, en coronas checas. Hay varias opciones. Luego puedo decidir si voy a comprar un curso o dos. A veces, cuando las instituciones compran a sus alumnos, compran varios a la vez. Luego, más abajo, aquí se introduciría el cupón de descuento. Tenemos convenios con algunas instituciones. Y algunas instituciones sí que tienen esos descuentos. Por tanto, si usted pertenece a un colegio de sociólogos o a otra institución, a lo mejor puede explorar si tiene este convenio y puede facilitar el descuento para que el precio sea más reducido. ¿Y qué más tenemos por aquí? Solicitar cotización significa si necesito pedir un presupuesto. Eso no me supone ningún compromiso. Simplemente pido el presupuesto y a lo mejor voy a presentar a mi departamento o a alguna institución. O si estoy buscando una beca que me subvencione este curso, pues con este presupuesto ya podría presentarlo para que me lo aprueben. Luego ya compraría. Si yo tengo muy claro que quiero empezar ya y voy a invertir en esto, aquí tendría que poner mi nombre, mi apellido, mi dirección. Importante poner correo electrónico correcto, no inventarse, porque ahí es donde llegarán luego el acceso al curso. Si la facturación es diferente, vamos a suponer que yo soy estudiante, pero en mi universidad ellos van a pagar por mi curso, pues tendría que poner los datos de la factura de la universidad. Por tanto, aquí pondría la universidad y su dirección, etc. Pero si soy la persona física y mi universidad lamentablemente no me puede pagar, tendría que pagar yo, pues no necesito seleccionar esta opción y poner nada diferente. Y aquí más abajo, ¿qué más tenemos por aquí? Tengo las siguientes opciones. Pedido cuenta, es decir, que solamente me sirve si mi institución va a pagar por este curso. Si ellos van a mandar una carta oficial diciendo que vamos a pagar por curso de Neringa de Atlas D. Si no, puedo optar por opción Visa, Mastercard, Crédito Débito, American Express, Paypal es otra manera de pagar muy segura, o transferencia bancaria. Todas las opciones, la verdad, que son muy seguras porque los, digamos, los alemanes, en este caso la tienda que pertenece a ellos es muy segura. Ellos tienen muchísima preocupación que siempre todo esté lo correcto. Y ahora una vez que selecciono la opción tendría que poner mi número de tarjeta, etc. y el siguiente. Y ya pocos pasos después me llegaría un mensaje diciendo que se ha complementado el proceso de compra correctamente. Hasta aquí ya está. ¿De acuerdo? Una vez comprobamos que ya se ha realizado la transferencia o la compra correctamente, lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con usted. Vamos a dar acceso a la plataforma a través de cual usted aprenderá Atlas D que se llama Thinkific. Entonces, una vez le damos acceso, normalmente los días laborales, en 24 horas, durante fin de semana, también tratamos de dar acceso muy rápidamente, pero rogamos un poquito más de paciencia los fines de semana. Pero si es un día laboral, si hoy compra el curso, mañana ya lo tendría acceso al curso. Y automáticamente le llegaría un mensaje como estos, Atlas D Cursos Sincrónicos, aparte de nuestro mensaje de bienvenida, donde yo podría entrar. Primera opción es crear mi contraseña. Pues voy a seleccionar esta opción. Bueno, entonces, una vez que nos llegue este mensaje, vamos a dar un botón para crearnos nuestra contraseña. Mi contraseña, yo voy a poner mi contraseña que se me ocurre para que la recuerde correctamente y iniciar sesión. Aquí está, ya tengo acceso al curso. Voy a pinchar encima y qué es lo que tenemos aquí. Tenemos el curso, aparecen todos los módulos, puedo mirar el contenido para darme cuenta que efectivamente tengo 20 videoclases con sus test, con sus ejercicios. Bien, aquí sugiero que lo lea para que se quede muy claro cómo vamos a proceder, cuál será la metodología. Si quiere hacer en más grande, lo puede en cualquier momento aumentar. Y luego, completar y continuar. ¿Y qué sucede? Vamos a empezar con videoclases. ¿Verdad? Ahora no voy a dedicar tiempo a ver mis propias clases, pero sí que quiero que recuerden que esta es la opción para aumentar. ¿Vale? Aquí sí quiero aumentar y ver correctamente todo el vídeo, pasarlo. Bien. Y luego tengo mi test. También puedo elegir cuáles son las opciones, si ese es el correcto, verificar, me va a decir, no es correcta. La correcta respuesta es B. Esto está fenomenal porque me va a ayudar a repasar lo que he visto en el vídeo y a lo mejor quiero volver a revisar la videoclase. A lo mejor algo no me ha quedado claro sobre este modelo de análisis cualitativo o lo que fuere. Así que puede ir avanzando a su ritmo y de vez en cuando completando ejercicio. En total hay 10 ejercicios. Yo personalmente recomendaría hacer los ejercicios con sus propios datos. Si a lo mejor está haciendo su tesis doctoral o está haciendo cualquier trabajo cualitativo, pues yo ya aplicaría estos ejercicios a mi propio trabajo. Y por supuesto, si ha optado por el curso con apoyo limitado, nos puede mandar sus dudas o simplemente que revisemos y demos la retroalimentación. Muy bien, una vez que terminamos todos estos 20 módulos, lo que vamos a recibir es el certificado oficial de Atlas T. Vienen bien los certificados, el reconocimiento tras haber terminado el curso con éxito. Así que, sin más preámbulos, ya cierro este vídeo y simplemente les deseo que disfruten muchísimo aprendiendo Atlas T y más aún, disfruten de sus investigaciones cualitativas. Hasta la próxima.